Aquí sentado en mi habitación, con mi guitarra escribo una canción Y ahora ya voy a decir poesía, cosas que me pasan en esta vida mía Y yo voy cantando con el corazón, que a veces está triste si no me hizo Hasta que yo la veo a mi niña, tan guapa y tan bonita Y yo voy a decir poesía, tan guapa y tan guapa y tan guapa y tan guapa y tan guapa De colores, con canciones de mil amores Y yo voy a decir poesía, tan guapa y 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 tan guapa Todo este barrio llamado Vallecas City, Vallecas City. En el Pozo del Tío Raimundo soy yo, soy Vallecano de Palomera, Baja, también de Entrevías y del Puente de Villa de Vallecas y del Sánchez de Vallecas, también está la Javia y también pegado con la Barranquilla.